Es que es lo que pasa mi gente, ando con Skinny Happy, Lalo Oral, por aquí Jera Music y juntos somos Tropical Minds. Borracha. Loca como tú. La canción que más me gusta tocar se llama El Medio Skinny Happy featuring Jera. You and Weeby, Baby Girl. Todas me gustan. Y Criminal Minds. Todas me encantan tocarlas. Criminal Minds. The Flash. No veo nada. La Casa de Papel creo. Élite. Texto escrito porque tengo los vídeos ocupados por tiempo. Super. Ambas. La pregunta de vos. Que no pase de 50 segundos. Texto definitivamente. Con ninguno. DJP. DJP definitivamente. Todos. Me voy con todos. Punk Party. Todos. Con todos. Nos necesitamos. Ambos. DJP. También. Todas. Todas. El compañero. Esta. No sé. Me la pasas haciendo. Moco Flow. No, no sé. Moco Flow. No. Aceptémonos. Luchemos. Luchemos contra nuestros problemas también. A ver si mejoramos. El que no oculta es comer pero no oculta. La moda. No, nuestra opção. a las gafas, a la música cantar en el baño el del cohetico vomitando la carita feliz al revés el corazoncito una vez que hoy es compañero de canto se cayó la tarima, me dio pena de él no sé, yo no tengo vergüenza, yo soy un sinvergüenza mantengo haciendo embarradas donde llego tumbo todo rombo todo así que cada rato me toca pasar la experiencia, es mucho hermoso una vez que me caí que me di un golpe aquí en la cabeza en un evento en Cartagena del reinado nacional de belleza super pero estaba sangrando y todo y la reina es paniquiadas y yo no sabe por qué piña circo maquia no baby no yo no estaba vomitando no baby no uy no bacon como así baby igual bacon yo no estoy comiendo baby vomitando yo, convulsionando baby no no baby igual fiebre no calientico ahí suave no 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 vamos a dormir, vamos a descansar yo no quiero ir a dormir, ya deje dormir es un sueño ya, ya, ya pacho la consola la consola todavía no está pachada que pacha la consola no pero es que eso no es culpa mía porque si los micrófonos no están con las cápsulas no 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 Gracias.